Bueno, ya estamos acá, frente al Palacio de la Injusticia. Organización Nunca Más, Centenario Metálico, Sindicato Argentino de Músicos, en apoyo a las comunidades que están haciendo este acampe en reclamo de las reformas de Morales en Jujuy, al avasallamiento de los pueblos originarios, en la usurpación de sus tierras y recursos. Así que, bueno, esperando la llegada del sonido. Cuatro de la tarde arrancan las bandas, así que los esperamos. La gente de la acampe necesita agua, alimento no perecedero, etc. Así que los que puedan venir y colaborar, bienvenido sea. Siempre en la lucha, en el aguante, en la resistencia. Los esperamos a todos.